Andere pues mis amigos Esta hora vamos a enviar Una cancioncita por ahí muy viejita Muy viejita pero por acá la vamos a sacar Por acá el estilo de contenido de Sinaloa Esperemos les guste y se la enviamos Con todo el gusto por acá compa ruso ¡Eso! Corrió en el alto y me llamaron a mi paso Las abecías que me encuentro en mis caminos No tengo amores tampoco tengo nido Soy aberrante que sigue su destino Deje mi tierra por ser la aventura Me encanta el cielo y de sus aires el silbido Me encanta el trote y aunque repare macho Solo Dios sabe el final de mi destino Recuerdo el tiempo en que veras yo era el amor De una paloma que durmiera entre mis brazos Era muy linda pero tuve que dejarla Porque no puede retenerme en mi golazo No puede retenerme en mi golazo No puede retenerme en mi golazo Deje mi gente por ser la aventura Me encanta el cielo y de sus aires el silbido Me encanta el trote y aunque repare macho Solo Dios sabe el final de mi destino Llegó la tarde a ver donde cae la noche De todas partes los paisajes me deleitan No me despido porque voy de pasadita Para morirse donde quiera y con la vida de más Recuerdo el tiempo en que veras yo era el amor De una paloma que durmiera entre mis brazos Era muy linda pero tuve que dejarla Porque no puede retenerme en mi golazo A ver el fuego río de adelante Con pedidos de Sinaloa Con todo gusto